No te aburres, no te aburres. No te aburres, no te aburres, no te aburres. No te aburres, no te aburres. No te aburres, no te aburres. Tenemos el tiempo suficiente, antes de que vengan los mayordomos, que te apuntas, prometo, prometo que será muy, muy, muy divertido, con mucho traveso, te estaba hablando del ajedrez, eso. Estabas pensando, del modo que estabas pensando, te equivocas, yo no, no, típico, 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 de los phantom. Oye, eh, 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 no te vayas, anda, 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 no te vayas, oye, como vamos, no te vayas. Suéltame la mano, que me sueltes. Una poquitita, poquitita. Oye, si me lo haces, ¿o acaso los phantom no se han ocurrido, o no es tan simple? Por supuesto, a diferencia de los trances, la fiel siempre cumple su palabra. Juez, mi querida bolsa, tú empiezas. Gracias, mi señor. Empiezo yo, entonces. Hombre, ya era hora de que vinierais. Sebastián. Me has hecho trampa, ¿verdad? Sí. Eres un tromposo. De eso nada te he ganado. Yo no hago pactos con los tromposos. Me voy. Ahí te quedas. Tú lo que pasa es que no sabes aceptar una derrota típica de los phantom. ¿Qué has dicho? Ya me has oído. Los phantom nunca saben aceptar una derrota. Y más cuando provienen de los trances. ¿Qué acabas de decir? ¿Verdad que sí? Reconócelo. Somos superiores a vosotros. No puedes. No puedes hacerlo. Ya lo dije. Los phantom son unos cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu. Vas a comprobar cómo las gasta un cien phantom. ¿Qué? Te qué pasen ya. O eso hace un poco. ¡Verdad!